Bueno, llegamos al final de nuestro programa, aquí en las pantallas de Iquique Televisión. Esto es Iquique al Día. Yo soy Karim Bojatle. Estuve con ustedes desde las 9 de la mañana, cuando son las 13.37, desde las 10, perdón, son las 13.37, o sea, llevamos 3 horas 37 minutos al aire, pero esperamos que ustedes hayan quedado súper informados, hayan entretenido, hayan entendido de deporte y de derechos humanos, que fueron de alguna forma los dos temas que más fuertemente tocamos en este día. Tenemos que agradecerle a la Sofri, Zona Franca S.A., que está siempre con nosotros y que, bueno, más allá de ser un lugar entretenido y todo eso, es un polo de desarrollo para nuestra región y para el norte de Chile. Recuerden que ellos dan el 15% de sus ganancias también para las comunas de la región de Iquique y Parinacota, más las de Tarapacá. Así es que saludos a la gente de Sofri, que siempre está apoyándonos. Les queremos decir, señor director, no sé si tienen las fotos ahí de una mujer desaparecida, no tengo bien la información, una mujer desaparecida dice, por favor, pido ayuda para difundir esto y lograr encontrar el paradero de Sara Ábalos, ya sea en Iquique o en alto auspicio, salió vestida con polero negro, calzas negras, zapatillas deportivas negras, con rosado por dentro, mandil corto negro, de estatura 1,49 m. Vaya, ojalá que se le encuentre pronto y de alguna forma bastante adecuada, que no le haya pasado nada a Sara. Ahí está el aviso. Por otra parte les voy a contar que ayer, ayer, ayer 10, sí, ayer lunes 10 de diciembre se cumplieron 73 años desde que Gabriela Mistral se ganó el premio Nobel. ¡Qué increíble! En el año 45, el 10 de diciembre del año 45, Gabriela Mistral ganó el premio Nobel de Literatura. La primera mujer hispanoamericana que ganaba un premio Nobel. Un orgullo para Chile, Gabriela Mistral. Un orgullo realmente. Y bueno, por otra parte les voy a contar que la gente de Patitas del Desierto, de esta fundación que cuida animalitos, están envolviendo regalos en Ripley. Obviamente eso se cobra, como en cualquier servicio, ¿no? Pero ellas están pidiendo dos cosas. Que alguien les pueda donar las meriendas, las colaciones, para las personas que están ahí envolviendo los regalos. Y bueno, si alguien también se quiere unir a envolver regalos, gratuita y voluntariamente, también puede hacerlo. Y esto va para una fundación de perritos callejeros, de animalitos callejeros. Esto estaba pasando en Ripley. Así que vaya y apoya a estas chicas que han venido un montón de veces al programa y están siempre tan preocupadas del bienestar de los animalitos. Vamos a tener notas en nuestro noticiero. respecto a lo que es el Congreso de Sociología que se está celebrando en la UNAP. Este congreso que reúne a expertos y estudiantes de varios puntos, de varios pueblos de Chile, sobre sociología. Y vamos a tener también una nota con que ahora comienza a regir la ley que multa a las personas que ensucien las playas y los parques. Así es que si ustedes de esos inconscientillos que fuma y lo tira por ahí, que toma una bebida y la tira por ahí, que el papel no le interesa y lo tira por ahí, yo he visto a varios, a varios haciendo eso. Y van caminando así los hueones, así como... ¿Por qué? Así el otro día lo vi en el parque. Y lamentable, o sea, lamentable, porque a esto no se trata de xenofobia de nada, era justo un extranjero, era justo un colombiano. ¿Lo comía de un chileno? No, no tengo idea. Yo puedo hablar de lo que vi, yo no puedo lucubrar ese tipo de cosas. Entonces iba con una bebida así... Tira la hueá así. Y era cabancha, era cabancha, era pleno cabancha al lado de las llamitas. Y si le dije, señor, se le cayó la bebida y no sé qué, y no sé cuánto, y me miró y me decía... Y siguió caminando. No, pero tampoco para decirle... No, fui yo los recogibles. Señor, se le cayó la lata, se le cayó la lata. No, lo hizo el dicho señor con toda la lata. Y no, y lo hizo sí inconscientemente, y lo tiró así con su cara de latinoamericano inculto. Así es que no me vengan con cosas acá que yo estoy... ¿Por qué dices que es un colombiano? Porque era un colombiano. Era un colombiano, lo escuché cuando me dijo... No me importa. ¿Y tú sabes de eso? Sí. ¿Y tú sabes? Sí, ya yo sé distinguirlo entre los peruanos, los colombianos, los venezolanos. Así es que no me venga con cosas. Culturícese. Si usted quiere llegar también a este país y ponerse en buena con todo, también acultúrese, como lo entendí el otro día, lo estuve ahí leyendo. Y bueno, les voy a contar que hay un caos en el último tiempo. A ver, Ivo anda explicándome un poco. Yo tengo la información que nos trajo la jefa, los videos que se hicieron respecto a un caos que hay en el aeropuerto. Que hay ahí en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique en este momento, en el que ayer había una cola desde el... A ver, para poder entrar a los rayos X, a la revisión, había una cola que comenzaba desde el final, desde donde está la cafetería, se daba toda la vuelta. Miren la cantidad de gente. Se daban toda la vuelta, llegaba hasta el otro extremo, muchas vueltas en el medio del aeropuerto para poder pasar seguridad. Esto fue a las 9 de la noche. Fue a las 9 de la noche de ayer lunes 10 de diciembre. Y lo peor es que si usted tiene un vuelo programado y esta cola lo retrasa, usted pierde el vuelo. No es responsabilidad de la línea aérea que el aeropuerto esté con este tipo de problemas. Ayer habían 5 vuelos atrasados. 5 vuelos atrasados. Y esa era una de las explicaciones que se daba. Sin embargo, aparte de eso, de las dos máquinas de rayos X, solamente funciona una. O sea, el desastre está, pero que arde, en el aeropuerto de Iquique. Una sola máquina, la empresa no se hace responsable, por lo tanto, ¿quién es responsable de mejorar esto? Aparte de la dirección de aeronáutica, del aeropuerto, del MOP y de todo, es responsable usted mismo. O sea, no de mejorar que esta cola avance, sino que tome las precauciones necesarias, hable bien con su línea aérea, hasta qué punto llega su responsabilidad, la de ellos, la suya. Llegue mucho antes al aeropuerto para que no se encuentre con esta sorpresa. No vaya a perder el avión, porque aparte de perder el avión y hacer la cola, le da un infarto de rabia. Entonces, llegue temprano, hable bien y todo lo demás. Ah, oye, ya, eso me estaba diciendo. ¿Están reparando qué? ¿Las pistas? Las pistas, ya, son tres partes, la parte al medio. La parte al medio de la pista la están reparando, entonces el aeropuerto no está funcionando de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Insólito. ¿Y qué pasa con los vuelos que te promocionan a las 3 de la mañana? Pero cuando se repare, me imagino que se va a normalizar el tema. En enero. En enero. En enero debería estar, porque está arreglándose la pista. Pero por mientras, váyase mucho rato antes, para que pueda... Vaya a esa hora. Vaya a esa hora, para que viaje para la Pascua. Oye, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Señor director, ya no hay nada más que decir. Ya pelamos, cantamos, brincamos, nos reímos, nos burlamos, criticamos. Hicimos todas las cuestiones que se pueden hacer. ¿Qué? Ya creamos conflicto. Ya, que estén súper bien. Fue un encanto igual estar con ustedes a través de las pantallas nuevamente. Ojalá que nos hayan seguido también en el Facebook Live. Para que nos vean por todas las plataformas. Que estén bien. Chao, cuídense. 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 Cuídense.